¡Muy buenas a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso un nuevo versus en el que vamos a hablar de las adaptaciones de Batman en el cine, concretamente dos de ellas, la de 1989 de Tim Burton y la de 2005 de Christopher Nolan. Esta petición es una petición de Omar Bonilla al que le dedico este vídeo y espero que le guste, así que sin más, vamos con este versus de Adaptación vs Adaptación Batman. En el año 1989, Tim Burton estrenaba la película de Batman, una adaptación que a mí personalmente me gusta mucho, aunque reconozco que su secuela Batman Returns me gusta algo más. Michael Keaton se convertía en este gran héroe de cómics, mi favorito de toda la DC, y lo hacía muy bien. De los tres Batman que han pasado por las cuatro películas de la antigua Hornada, sin duda fue el mejor. Para mí el peor siempre ha sido George Clooney. La película nos sitúa en la oscura y peligrosa ciudad de Gotham que tan solo se haya protegida por su corrupto cuerpo de policía. A pesar de los esfuerzos del fiscal del distrito, Harvey Dent, y el comisario de policía, Jim Gordon, la ciudad es cada vez más insegura hasta que aparece Batman, el señor de la noche. La reputada periodista Vicky Bale intentará descubrir el secreto que se oculta tras el hombre murciélago. Esta adaptación me parece muy acertada y el tono Barton que le da le queda muy bien y estupendamente a una ciudad como Gotham. En esta versión vemos a Batman enfrentarse a uno de los mejores Jokers que hemos tenido en el cine, si bien con algunos cambios. Por ejemplo, Joker aquí tiene de nombre Jack Napier, nombre inventado para esta versión. El nombre de Jack Napier hace referencia al mismo Jack Nicholson y a Alan Napier, actor que interpretó a Alfred en la serie de los años 60. Además de la muerte del Joker, algo que en los cómics no ocurre por ser el eterno némesis de Batman. Billy Dee Williams, el mítico Lando Carlysian, hace de Harvey Dent. Había firmado para dos películas pero finalmente dos caras fue Tommy Lee Jones en la tercera entrega de la saga. Y Joker, ¿qué podemos decir del Joker? La interpretación de Jack es casi perfecta, quizás con algún exceso que otro de más en su actuación, pero en general es un Joker muy creíble y que se disfruta mucho viéndolo. A pesar de todos los cambios mencionados antes, la película está muy bien. Es una gran cinta de superhéroes con unos efectos para la época muy logrados y un estilo gótico que, como dije, a Gotham le queda muy bien. Un Joker y un Batman que están totalmente estupendos. El tono oscuro de Barton, su fotografía y todos los elementos que acompañan a la película la hacen muy gustosa de ver. Y bueno, el Batmóvil. Para mí, el mejor que hemos tenido en el cine por su diseño de lejos. Por otro lado, la banda sonora de Danny Elfman es acertadísima, y todos tenemos en mente siempre ese tema cuando se habla de Batman. Además le acompañan temas de Prince, que no quedan nada mal. La película creo que es perfecta para iniciarse en esto del cine de superhéroes, y es una de las imprescindibles de ese año. Barton supo manejar muy bien un gran proyecto como este. En cuanto al envejecimiento de la película, es cierto que se notan que han pasado los años por ella, pero creo que es igualmente disfrutable, y no tiene nada que envidiar a otras grandes producciones de años posteriores. En definitiva, es un film muy bueno de este gran personaje. Perfecto para iniciarse con Batman en el cine para quien no haya leído cómics, por su estética, por su gran Joker y su gran desarrollo. Tras esa saga de Barton de cuatro películas, de las cuales dirigió dos, en 2005 Nolan se puso manos a la obra para realizar una nueva trilogía bajo el nombre de El Caballero Oscuro. Nolan es un director que, lo siento si molesta, me parece algo sobrevalorado sobre todo en sus últimos proyectos, pero creo que acertó perfectamente en esta trilogía, aunque la tercera me parece la más floja. Esta nueva adaptación o versión para el cine de Batman, iniciamos con Batman Begins, que es la que vamos a tratar en este vídeo. Narra los orígenes de la leyenda de Batman, y los motivos que lo convirtieron en el representante del bien en la ciudad de Gotham. Bruce Wayne vive obsesionado con el recuerdo de sus padres, muertos a tiros en su presencia. Atormentado por este dolor, se va de Gotham y recorre el mundo hasta que encuentra a un extraño personaje que lo adiestra en todas las disciplinas físicas y mentales que le servirán para combatir el mal más adelante. Por esta razón, la Liga de las Sombras, una poderosa y subversiva sociedad secreta dirigida por el enigmático Ra's al Ghul, intenta reclutarlo. Cuando Bruce vuelve a Gotham, la ciudad está dominada por el crimen y la corrupción. Con la ayuda de su leal mayordomo, Alfred, del detective de la policía, Jim Gordon, y de Lucius Fox, su colega en una sociedad de ciencias aplicadas, Wayne libera a su alter ego, Batman, un justiciero enmascarado que utiliza la fuerza, la inteligencia y la más alta tecnología para luchar contra las siniestras fuerzas que amenazan con destruir la ciudad. Bueno, eso, y que el tío es rico, así que lo tiene más fácil. Este Batman, al que podemos denominar como su versión seria y adulta, me encanta. Christian Bale se pone el traje del murciélago, dándonos el que para mí es el mejor Batman del cine. El nivel de actorazos que tenemos en esta entrega también hace que tenga unas actuaciones muy buenas. Aparte de Christian Bale, podemos encontrar a Liam Neeson, Katie Holmes, Cillia Murphy, Michael Caine, Morgan Freeman, Gary Oldman, Ken Watanabe, entre otros. Liam se encargaba de interpretar a Rash al Ghul, mentor al principio y posterior enemigo de Batman. Este hombre es genial. Ha sido Jedi y ha entrenado a Obi-Wan. Ha sido Zeus en Furia de Titanes y ha entrenado a Batman. Entre otras muchas cosas. ¿Se puede tener mejor vida? Sobre este sorpresivo villano principal, tengo que decir que, aunque el actor me encanta, creo que es superado por el gran villano de la segunda entrega de esta trilogía, para mí, el mejor Joker del cine. Aunque no es el único villano que vemos en esta película. Cillia Murphy interpreta al espantapájaros. Michael Caine era el perfecto mayordomo de Alfred, y me gustaba el feeling que tenía con Bale. Daba credibilidad a la relación de ambos personajes. Sin embargo, he de decir que el Alfred que vemos en la saga de Barton me parece más entrañable. Katie Holmes es Rachel Dawes, la amiga de la infancia y el interés amoroso de Bruce. No me parece mal personaje ni interpretación. En la siguiente cambiaron de actriz para el mismo personaje, pero creo que Katie acertó un poco más. Y tenemos a Morgan Freeman, otro actor que ha hecho de Dios en Como Dios. Él es Fox, trabajador que provee a Bruce la mayoría del equipo necesario para llevar a cabo la misión de Batman, y es promovido a director ejecutivo hacia el final de la película. Su interpretación, como viene siendo habitual, es impecable. Con este gran elenco de personajes la cosa no podía salir mal, y realmente no ha salido mal. Esta primera entrega inicial es una entrega mucho más personal. Lo más interesante de ver es esa evolución de Bruce Wayne a Batman, esa progresión de hombre a héroe como si de la película de Disney, Hércules, se tratase. Es por esto que la película tiene un realismo mucho más palpable que en otras. Todo parece más real y creíble, y se disfruta mucho viéndolo. Quizás la banda sonora para mí es donde más se flaquea. Prefiere una banda sonora como las películas de Barton. Pero también entiendo que en este tipo de película, esa música no hubiera funcionado bien, por la seriedad y el realismo que intenta transmitir. En general, es una película totalmente recomendable para cualquier fan de este personaje, pero también para quien no lo es, ya que tal y como está contada, no parece que estés viendo una película de superhéroes al uso, sino una película de un hombre apaleado por la vida, que crece y entrena para luchar por aquello que él cree que es lo correcto. ¿Cuál de las dos elegiría en este versus? Pues las dos me parecen buenas películas, aunque es cierto que el tratamiento usado en Beggins es superior, también hay que tener en cuenta la fecha de estreno. La primera y segunda películas de Barton me siguen gustando mucho, quizás hasta la tercera, gracias al gran Jim Carrey. Difícil elección, así que en este caso me quedo con ambas películas, que son muy disfrutables y recomendables. Para terminar, esta frase de Batman Beggins. ¿Por qué nos caemos? Para aprender a levantarlo. Y hasta aquí llegamos hoy, este ha sido el versus de esta semana, adaptación, versus adaptación sobre Batman, y creo que ha quedado claro que las dos me gustan mucho y que ambas son muy buenas películas para ver y disfrutar. ¿Qué opináis vosotros de estas dos películas? ¿Cuál os gusta más? ¿Con cuál os quedáis? ¿Os quedáis con las dos? Todo esto siempre podéis dejarlo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo. Dele a like, comparte y suscríbete para más vídeos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!